Señora, aquí estoy, señor, permítame Aquí, allá, en todas partes, sueño dorado Señora, aquí estoy, señor, permítame He venido a pedir la mano de su hija Este amor que era secreto, debe usted saber Señora, aquí estoy, señor, permítame He venido a pedir la mano de su hija Este amor que era secreto, debe usted saber José Silva, no sufras Le daré felicidad como usted lo ha soñado Le daré felicidad como usted lo ha querido Le daré todo mi cariño como nunca he podido dar Señora, por favor, permítame Señores, por favor, permítame Señora, yo le daré felicidad, ¿sabe? Por favor, permítame Señores, por favor, permítame Señora, aquí estoy, señor, permítame He venido a pedir la mano de su hija Este amor que era secreto, debe usted saber Señora, aquí estoy, señor, permítame Señora, aquí estoy, señor, permítame He venido a pedir la mano de su hija Este amor que era secreto, debe usted saber Le daré felicidad como usted lo ha soñado Le daré felicidad como usted lo ha querido Le daré todo mi cariño como nunca he podido dar Señora, por favor, permítame Señores, por favor, permítame Escucha y baila Juan Palacios No Gracias por ver el video